descansar. Y como bien escucharon, el curso que vamos a seguir los sábados son habilidades blandas. Las habilidades blandas son un montón de habilidades blandas para la empleabilidad. ¿Qué significa eso? Que son las habilidades que el mercado laboral más está pidiendo. No solamente cuando contratan a una persona, muchas empresas se fijan en los estudios o en la experiencia que uno tiene laboral, sino dicen, ya, pero tú, ¿qué más puedes darme a mí como empresa? O sea, ¿cuál es tu plus? Y a eso se refieren las habilidades blandas. Muchas veces despiden gente de los trabajos, no porque no tengan los conocimientos técnicos, teóricos, de lo que tienen que hacer, sino por situaciones de convivencia, poco control de impulsos, no saber manejar situaciones de trabajos en grupo, situaciones de conflicto, no saber comunicarse, y eso es lo que todos llaman habilidades blandas. Antiguamente se les conocía mucho con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y ahora está surgiendo este famoso término de habilidades socioemocionales, por ejemplo, que es un poquito lo mismo, ¿no? Es un poquito lo mismo. Antiguamente hablaban de control emocional, que por aquí, que por allá, habilidades sociales. Es un poquito lo mismo, ¿no? Simplemente que de vez en cuando los psicólogos cambiamos nombres, ciertas cosas, para poder cobrar un poquito más caros y estar más actualizados, ¿no? Entonces, la historia va un poco por ahí, pero suele ser lo mismo. Entiendo que la mayoría de ustedes son docentes. Hay alguien que no sea docente en el grupo. Lo digo un poco para saber los ejemplos hacia dónde los inclino, por ejemplo. Sus, no. ¿Qué profesión tiene Sus? Silvia, ¿tampoco es docente? Poligrafista. Particular tu carrera. Bien, entonces, pero la mayoría... Silvia, ¿es docente o no es docente? Lo digo un poco para luego saber qué ejemplos ponerlas ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los colegios ahora están administradora, ok. Los colegios ahora están comunicadora, perfecto. Los colegios ahora están enfrentando muchas dificultades que antes no enfrentaban. Por ejemplo, gracias a las redes sociales, a estas modas donde no se le puede decir nada a un niño porque le estás bajando la autoestima, que el niño es frágil, que tienes que ser muy afectuoso, que tienes que ser muy amoroso, que justifican, por ejemplo, muchos papás justifican lo que los hijos hacen, ¿no? Me contaban que en un colegio los papás justificaban a algunos de sus hijos que jugaban metiéndose en la mano, ¿no? Y los chicos decían, es normal, pero ¿qué tiene de malo esto, por ejemplo? ¿Qué tiene de malo? Que nos metamos en la mano, ¿no? Y los papás sí que tiene de malo, que es parte de la edad. El problema es que si eso lo hacen a otra persona o en otro contexto, se llama acoso y hostigamiento sexual. Y si ganan su denuncia. Entonces, lo que no se dan cuenta es que están normalizando situaciones que por un momento puede ser juego, pero si no se corrige en su momento o no le ven lo malo, al contrario, se ven buenos. ¿Y qué le pasa al colegio que me corrige? Y los padres desautorizan al colegio, pueden, este hábito de jugarse de esa manera, puede llevarse a otro contexto. Y se pueden meter en un fuerte problema, por ejemplo. Las habilidades blandas, por ejemplo, le va a servir mucho, aparte de que sirven los ambientes laborales, van a captar ciertas cosas a lo largo del curso. Va a tratar de darles algunos tips, algunos truquitos, que le va a servir mucho en el trabajo, especialmente, por ejemplo, a quien es administradora, ¿por qué, Elizabeth? Porque tienes personal, y pueden empezar a detectar y captar algunas situaciones. Recuerden esto, el cuerpo habla, y muchas veces el cuerpo responde antes que la boca, ¿no? Entonces, un profesor le puede preguntar a un alumno, tu papá te pega, préstame atención a mí, tu papá te pega, no. ¿Qué pasa? El inconsciente hace que la cabeza diga sí, pero el consciente arregla el argumento y termina diciendo no. Y ahí la gran importancia, por ejemplo, vamos a ver en una clase, del lenguaje no verbal, del saber detectar el lenguaje no verbal, porque nos puede indicar mucho el lenguaje no verbal. Se van a presentar diferentes situaciones en la empresa, en el colegio, con los hijos, por ejemplo. Y tenemos que aprender a cómo intervenir, cómo resolver situaciones. Pero muchas veces, ¿por qué no resolvemos situaciones? Porque a veces no captamos qué es lo que está pasando de verdad. Muchas veces nos quedamos con la impresión de lo que está pasando, pero hay que ir al problema real, y muchas veces el problema real no es el problema aparente. Les pongo, les pongo un ejemplo para que vean. Una señora va a la consulta con su hijo adolescente. ¿Qué pasa con señora con su hijo adolescente? Bueno, doctor, lo que pasa es que mi hijo no me obedece. ¿Y usted le dice que obedezca? Sí, ya. No hace su cuarto. Y usted le dice a su hijo que haga el cuarto todos los días, doctor. Ya. ¿Algo más? Sí, doctor, no hace la tarea. Y usted le dice al hijo que haga la tarea todos los días, doctor. Ok. Señora, ¿a su hijo qué tal le va con la tecnología? Doctor, bueno. Con la tecnología es buenísimo, mi hijo. ¿No? Él me pone, me instala las cosas, me ayuda con el WhatsApp. Cuando no puedo con algo, mi hijo va y me ayuda. Bien. ¿A su hijo qué tal le va con el deporte? Doctor, bueno. Sale a jugar, lo llaman para que juegue, que no sé qué cosa. Juega bien, doctor. Bien. ¿Y a su hijo qué tal le va con la música? Bien, doctor. Se ha comprado su guitarra, se ha bajado no sé qué programa. A veces en la tarde lo escucho tocar. Y toca bien, cada vez va mejorando bien, se encierra y está tocando. Ok, señora. Otra pregunta. ¿Por qué en lo que se mete a su hijo le va mal? Y en lo que no se mete a su hijo le va bien. Se mete en la obediencia y le va mal. Se mete en el cuarto y le va mal. Se mete en el estudio y le va mal. No se mete en la tecnología, en el deporte y en la música. Y a su hijo le va bien. ¿Por qué? Es que eso le gusta. Mentira. Esa no es la respuesta. Señora, una consulta. ¿A quién le importa que el cuarto esté ordenado? A mí. ¿A alguien más? A mi esposo. Ese muchacho mira su cuarto. Perfecto. ¿A quién le importa que el hijo obedeja? A mí. ¿Y el esposo qué dice? Ese muchacho no te hace caso. ¿Qué será cuando sea más grande? Vamos bien. ¿A quién más? Y cuando el hijo no hace la tarea, su esposo qué dice. Ese muchacho no hace la tarea, que mira, yo trabajo, tú paras en la casa, que no sé qué cosa. Vamos bien. Una consulta, señora. La consulta, toma. La obediencia, toma. El alcohol, toma. El horario, toma. Tranquila, madre. Yo le doy. Señora, está frente a un hijo herido. Ese hijo es rebelde. La está vengando. Porque su esposo osó tocarla. Muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas que suceden. Por ejemplo. Por eso es que a veces me dicen de qué manera le hablo, qué cosa digo, ya no sé qué decir, que no sé qué cosa. O sea, y muchas veces el problema real está en el fondo y no nos damos cuenta. Y nos vamos, nos lanzamos sobre la conducta evidente, sobre la conducta que más nos incomoda. No se han dado cuenta que muchas veces cuando los papás plantean un problema, ellos plantean el problema que a ellos les afecta. Más no plantean, es raro, que planteen el problema que el hijo tiene. A mí no me obedece. A mí no me come. A mí no me duerme. Es lo que a ellos les afecta. Al papá le afecta que el cuarto esté desordenado. Pero no se preguntan qué está pasando con mi hijo. Que no ordena el cuarto. ¿Qué está pasando emocionalmente con mi hijo que está mal? No, no se lo plantean. Incluso yo he tenido chicos que dicen quieren matarse y la mamá me dice, doctor, mire lo que mi hijo dice. Me dice que se quiere matar. ¿No se da cuenta que me hace daño? ¿Puede hablar con él para que no me lo diga? Señora, su hijo se quiere matar. Doctor, pero me pone mal. Mi hijo me tortura, doctor. Una mamá normal, ¿qué cosa diría? Hijo, ¿te quieres matar? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué te quieres matar? Vamos, buscamos ayuda. Pero esta mamá, obviamente, que tiene otro perfil psicológico, me tortura, no me lo digas. Y eso escucha el hijo. Mamá, te estoy diciendo. Y me quiero matar. Y tú lo primero que dices es, no me tortures. Pensé que me quería salvar la vida. Eso al hijo lo impacta. Eso al hijo lo impresiona, por ejemplo. Y por eso a veces se dan cierto tipo de rebeldía. Es interesante estar atentos a la realidad porque la realidad habla. Pero hay que estar atentos. Y muchas veces, y se lo recomiendo a todos, incluso a los que están en otras carreras, apunten mucho a la conducta. Si quieren equivocarse en estos temas, en estos temas, no se vayan a la interpretación. Muchos se van de frente a la interpretación. Vemos algo y lo primero que decimos no es, ¿qué hizo? Lo primero que decimos es, seguramente tiene baja autoestima. Seguramente es dependiente emocional. Que seguramente lo han criado no sé qué cosa. Y se van a la explicación, se van a la causa. Y lo que están haciendo es un concurso impresionante de adivinación. Están adivinando. No, eso los psicólogos no hacemos. Es un error. Yo lo veo en mis estudiantes. ¿No? Yo lo veo en mis estudiantes. Yo enseño en tres universidades. En dos universidades enseño en pregrado. Y en una universidad enseño en posgrado. A psicólogos. ¿No? Y bueno, los entiendo a los primeros ciclos. Porque vienen con todas las cosas sin haberse sido pulidos por la carrera de psicología. Pero se van a la interpretación. Seguramente es lo que pasa con los celos. Que la chica se aleja para contestar el teléfono. Y el celoso lo primero que hace es interpretar de forma negativa. Seguramente me está ocultando algo. Seguramente está hablando con un hombre. Y que no sé qué cosa. Y se va por la interpretación. Y luego está con todos los conflictos por habidos y por haber. Claro. Lo curioso es que todas las interpretaciones son de ataque hacia él. Todas las interpretaciones son que la mujer es infiel. Porque es medio paranoide. Y no es que la mujer lo vuelve paranoide. Este chiquito es medio paranoide. Por eso es posesivo, controlador, dominante y celoso. Por ejemplo, uno cuando está atento a la realidad, por ejemplo, a las cosas que suceden, sin anteponer las explicaciones primero. Atento, no digo que no hay que buscar las causas. No he dicho eso. Es que muchos se lanzan a la interpretación. Y ahí viene el perjuicio. Se equivocan en el método. En el método. Que seguramente es hiperactivo. Primero observa lo que hay. Es como los médicos. Primero ven los signos y los síntomas. No se van de frente al diagnóstico. Es un error. Un error en el análisis. Entonces, docentes, ustedes que tienen dificultades muchas veces con alumnos. Y hay colegios que están, pero de vuelta y media. Porque están chapando cosas en redes sociales. En colegios grandes ya está pasando. Donde los alumnos se ponen de acuerdo para tener sexo en el colegio. ¿En qué parte del colegio no tenemos sexo? Donde hay colegios y papás que se van enterando que hacen fiestas los chicos de secundaria. Y en las fiestas que son en casa. En la fiesta en la casa de uno de los chicos. Los chicos tienen sexo. Y la parte curiosa es que cuando van al cuarto a escondidas. A tener sexo o al baño a tener sexo. La parte curiosa no es que van dos al baño. Van tres. Los dos que tienen sexo. Y el que filma. Entonces yo en un colegio le decía. Oye, a ver chicos. Pero, ejemplo. Los están filmando. Y una chica me decía. ¿Cuál es el problema que me filmen? Cuarto, secundaria. ¿Cuál es el problema que me filmen? Es mi amigo el que está filmando. Oye, te están filmando. No entré al tema hoy que a veces teniendo sexo. Con tu amigo porque ni siquiera son los enamorados. Porque luego tienen sexo con uno y al rato también con el otro. Donde están las pescas de moda, por ejemplo. Te están filmando, le decía. Y aquí tiene de malo que me filme. Es mi amigo. O los chicos están en grupo. En la fiesta. Y una chica en el grupo delante de todos. Se pone a hacerle sexo oral a su compañero. Y todos en grupo, por ejemplo. Ahí observando. Lo cual significa que hay problemas con los límites. Hay problemas con la moral. Hay problemas con el pudor. Hay problemas con el control de impulsos. Y seguramente hay problemas con el alcohol. Y no es un tema de moralismo. Es que está pasando que nadie se da cuenta del límite entre lo bueno y lo malo. Lo privado y lo público. Lo privado y lo público. Sería interesante averiguar. Oye, ¿para ti qué es el sexo? ¿Está relacionado el amor o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido y significado el sexo? ¿Cómo lo estás percibiendo? Por ejemplo. Es que si todo el mundo lo bombardea. Diciéndole. Mira, en una relación afectiva. Lo más importante es el sexo. Incluso hay que tener buen sexo para casarse. Para llevarse bien con la pareja. Yo siempre les digo lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo. Si para ti el matrimonio, el sexo y el amor es placer. Si es así, estoy de acuerdo contigo. Pero el amor no entra por ningún lado. Eso se llama pasión maquillada de amor. Eso se llama erotización de las relaciones. Y amor no hay ningún por un lado. Podrán creer que están enamorados. Y a veces es otra charla. Ese es otro curso. Entonces, es interesante. Cuando uno empieza a desarrollar estas habilidades de juicio. Estas habilidades. Analicemos lo que estás diciendo, por ejemplo. Entonces, profesores. El mundo de ahora está bombardeando mucho a los chicos. En redes sociales. Influencer y streamer. Hasta de cómo manejar problemas. Me preguntaban ayer. Estaba en un colegio. Que si con el ayahuasca se puede hacer estas cosas. Si el ayahuasca es terapéutico. Y que si la marihuana. Y que si no sé qué cosa. Y que muchos quieren imitar a sus artistas favoritos. Y no se les ocurre mejor idea. Por ejemplo. Que experimentar lo que el artista hacía. Porque el artista publica todo. Por ejemplo. Y se meten con antidepresivos. Con ansiolíticos. Porque quieren vivir lo que vive el artista. Y no saben medir. Oye, lo que estás haciendo. Te está haciendo daño. Entonces, son cosas que es interesante hablar con los alumnos. Y otro detalle. Antes ya de empezar con la empatía. Muchas empresas grandes. Muchas empresas grandes. Ya no solamente. Ustedes que son docentes. Y que van a preparar a sus alumnos. Para que encuentren trabajo. A través de las habilidades blandas. No solamente los conocimientos. Muchas empresas grandes. Ya no solamente revisan currículos. Hackean. Hackean a los postulantes. Entran los postulantes. Pasan todo un proceso de selección. Como normalmente suele dar. Y luego llaman al hacker. Hackeanos. Medite a todas sus redes sociales. Para conocer verdaderamente. A quién están contratando. ¿Qué página sigue? Pornografía. Violencia. Pedofilia. ¿Qué sigue? ¿Qué mensajea? ¿Qué mensajea? Oye, devuélveme a mi ex. ¿Te has llevado mis obras? Anda pelea. Escándalos. Borracheras. Hackean. Los tiempos cambiaron. Entonces, si los adolescentes, especialmente, son, no son, no son, advertidos en estos, no tienen límites, pueden tener fuertes problemas de por qué nadie me contrata. Claro, tus redes sociales, pues. Entonces, cuando yo hablo esto con los adolescentes, muchos se sorprenden y lo dicen, ¿no? Si ahorita revisan mis redes sociales, nadie me contrataría. Le hackean los packs. Le hackean, le hackean, porque ustedes saben, se puede hackear hasta el WhatsApp. Porque todo lo que nosotros mandamos por WhatsApp, lo podremos borrar del celular, pero no de la nube. Y lo pueden jalar, lo pueden pinchar. Entonces, hay muchas cosas que en este mundo moderno están cambiando. Y a los adolescentes tenemos que decir, oye, te estás enfrentando a esto. Y ya no solamente van a evaluarte en función de una, de currículum. Te van a evaluar también en función de tus redes sociales, aunque parezca mentira, por ejemplo. Bien, habilidades blandas para la empleabilidad. Hoy día, esta mañana, vamos a hablar de la empatía. El siguiente sábado hablaremos de la adaptación al cambio. Luego de asertividad y escucha activa. Y en la última clase vamos a hablar de cómo mejorar nuestra productividad personal. Hoy día vamos a hablar de empatía. Entonces, la empatía, mucha gente la escucha, mucha gente la escucha, pero no tiene muy claro. No digo el concepto, pero sí la aplicación del concepto. Profesores muchas veces nos van a manipular, ¿no? Sea empático, por ejemplo. Profesor, sea empático, que por aquí, que por allá, que por esto, que lo otro, por ejemplo. De repente, alguien que es comunicadora, yo no sé si también tiene personal a cargo, ¿no? O la Elisa, que es administradora. No, jefa, sea empática, que por aquí, que por allá. Pero a ver, la empatía no es un cheque en blanco. Ser empático no significa aguantar todo. Ser empático no significa permitir todo. Ya, por eso vamos a tratar de entender en qué consiste la empatía y la verdadera empatía. Y lo digo de verdad, la verdadera empatía. Porque hay gente que confunde, no la definición, la aplicación. Y sí se está introduciendo sutilmente en la sociedad una nueva definición, no científica, no psicológica, entre comillas, no autorizada, de empatía. Ya se los diré en su momento. Que tiene que ver mucho con ideologías, con manipulaciones de cerebro. Ese es otro tema. Pero vamos a ver, vamos a ir lento. Ya. El objetivo de la sesión del día de hoy. Conocer qué son las habilidades blandas. Hay que entender que es una habilidad blanda primero. Conocer la definición de empatía. Y conocer estrategias para mejorar la empatía. Si yo conozco estrategias para mejorar mi empatía, podré enseñar, podré a otro, cómo mejorar su empatía. Y es una de las cosas que en la convivencia pacífica, en los colegios, se tiene que ver. Por ejemplo, lo que pasó en el colegio St. George. ¿No? Independientemente del problema conductual y lo que tenga. El hecho de que publiquen fotos de chicas. Fotos arregladas, por ejemplo. ¿No? Donde se ve situaciones sexuales. Significa falta de empatía. ¿Por qué? Porque no me pongo en el lugar de la otra chica. Que le va a afectar. Le va a afectar lo que estamos haciendo. Eso es falta de empatía. Ahí tengo un ejemplo de falta de empatía. El hecho, señores, que una persona grite y maltrate, grite, le llame la atención a su pareja en público. Es un ejemplo de falta de empatía. No me importa ridiculizarte frente a los demás. No me interesa ponerte en ridículo y que los demás te miren como yo te grito. No me pongo en tu lugar que te estás incomodando. Que te estás avergonzando. No me pongo en tu lugar. Es eso. Aquí tienen otro ejemplo de falta de empatía. No me importa maltratarte. No me importa que sufras por mi carácter. No me importa que sufras por mi infidelidad. Todavía te pones así, que eres celosa, loca, enferma, celosa. Ahí tienen ejemplos de falta de empatía. No me pongo en tu lugar. Y darme cuenta que te estoy dañando con el trato que te doy. Que te hago sufrir cuando me voy de la casa y no te dejo para el diario para los hijos. Lo cual es un poco el objetivo clásico. No te dejo plata para castigarte y para que veas cómo sufres y te angustias por el tema de los hijos. ¿Y por qué no te dejo plata? Porque en el fondo sé que lo vas a resolver. Vas a pedirte prestado a la vecina. Vas a pedir fiado en la esquina. O vas a recurrir a alguien. Ahí se dan cuenta la intención de daño. La intención de ir. Por eso yo te puedo decir tus verdades. Es porque yo soy franca y sincera, pero no tengo empatía porque te hiero. Yo me llamo, atentas, yo me llamo franca y sincera. Para la psicología eres agresiva. Tienes falta de tino. No tienes prudencia. Para la psicología es un defecto. Para ti que te justificas es una virtud. Franca y sincera, ¿no? Para el diccionario tampoco eres franca y sincera. Tú te la has creído. Tú te autoconvences de que eres franca y sincera. Pero tienes una falta de empatía impresionante. Porque no tienes compasión. Por eso es que yo maltrato a mi pareja. Porque no tengo compasión de lo que pueda sentir. Por eso es que yo la puedo gritar en público. La puedo avergonzar en público y delante de todo. Aparte que me gana mi impulso y mis emociones. Porque no tengo empatía. No tengo compasión hacia ella. Y obviamente, ¿por qué suceden estas cosas? Porque no la amo. Es porque no la amo. Por eso es que no me conmuevo. Cualquier parecido a la realidad. Es pura coincidencia. Habilidades blandas. Habilidades blandas. Las habilidades blandas. Son habilidades asociadas con la personalidad. La personalidad es nuestra forma de ser. Para tener personalidad, el primer requisito es tener 18 años. Todas las personas. Todas las personas. El 100% personas. Mayores de 18 años. Tienen personalidad. A veces yo escucho incluso narradores de fútbol. Ese árbitro no tiene personalidad. ¿No? Las profesoras. Ese niño tiene personalidad. A ver, ¿qué estás diciendo? El primer requisito es que tenga 18 años. ¿Por qué? Porque la personalidad se está formando. Tendrá características de personalidad. Tendrá rasgos. El niño y la adolescencia tienen rasgos. Pero no tienen todavía una personalidad. No la tienen. Se están formando. Eso en ningún libro lo afirma. En ningún libro lo afirma. Entonces, vayamos a los ejemplos. Doctor, mi hijo tiene 25 años. Ya. Y no tiene personalidad. No tiene personalidad. A ver, acaba de decir una... Bueno, perdonada porque no eres psicóloga. Y estás perdonada. Porque dice que su hijo no tiene personalidad. Es que mi hijo es tímido. Tímido. Es sumiso. Sumiso. Ya. Es pasivo. Pasivo. ¿Qué más? Y mi hijo no se defiende. Pregunta para ustedes. ¿Qué acaba de describir la mamá? ¿Qué? De su hijo. ¿Qué ha descrito? Es sumiso. Es pasivo. Es tímido. No se defiende. ¿Qué acaba de describir? Su personalidad. Exacto, Yulisa. Acaba de describir la personalidad del hijo. ¿Cómo? Dice que no tiene personalidad. Si me la acaba de decir. Lo que pasa es que a esas características de ser pasivo le llaman no tener personalidad. Pero lo acaba de describir. Y la prueba de que tiene personalidad es que si yo le tomo un test me va a botar un resultado. Por eso los test para decir el tipo de personalidad se aplican a partir de los 18. Por eso no existen trastornos de personalidad hasta después de los 18. No se diagnostican trastornos de personalidad no se diagnostican trastornos de personalidad hasta tener 18 años. Por eso, si hay gente que tiene trastornos de personalidad, está clarísimo y simplemente le falta la edad. Porque los chicos se están formando, muchos niños son tímidos, inseguros, pero a medida que van madurando van cogiendo la seguridad, por ejemplo. Entonces, esto es un fenómeno natural, porque están formándose. Entonces, hay características de personalidad que podemos verla desde niños. De repente este señor es alegre a sus 50 años y toda su vida fue alegre. Es una característica en él muy fuerte. Entonces, todos tienen personalidad desde los 18 años. Antes no. Yo he escuchado incluso profesores de inicial. Este niño tiene personalidad, ¿no? Porque sale, habla, expone en público y no sé qué cosas. Pero son las personalidades, pues. Son características, pero todavía no. No, entonces, cuidado con los términos. Incluso yo he hablado y he escuchado, ¿no? He escuchado hasta que hablan que los animales tienen personalidad. Yo lo he escuchado. Impresionante, ¿no? Ese perro, mira, ese perro tiene personalidad. Perro personalidad. Viene persona. Pero bueno, paciencia. Paciencia, ¿no? Entonces, hay personas, hay personas, ¿no? Que es por su forma de ser, por ejemplo, ¿no? Puede manejar más habilidades. Son sus características. Puede manejar más habilidades blandas. Tranquilamente. Como hay otros, por ejemplo, los coléricos. Como, por ejemplo, los agresivos. Que le puede costar mucho. Le puede costar mucho. Tener ciertas habilidades blandas. Porque son muy impulsivos. Son muy agresivos. Y al final lo que hacen es chocar con medio mundo, por ejemplo. Y su forma. Son emocionalmente muy inestables. Entonces, esto sí puede afectar las habilidades blandas. Las habilidades blandas, obviamente, se pueden aprender. Son habilidades asociadas a la personalidad y naturaleza del individuo. Tales como capacidad de liderazgo. No todos son líderes, por ejemplo. Ustedes habrán conocido chiquitos. Chiquitos que desde muy niños son líderes. Son mandoncitos, por ejemplo. Son mandoncitos, ¿no? Y entonces están. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Hay que jugar a esto. Hay que jugar lo otro, ¿no? Oye, hijita. ¿Qué? ¿Por qué no juegas con tu compañera? Es que es muy mandona. Es líder, pues. Y de repente la otra. O no está acostumbrada a que le den tantas órdenes. O también es otra líder. Entonces, chocan. Son como dos alfas que están chocando. Ahí viene la categoría. Capacidad y liderazgo. Relaciones interpersonales. Hay gente que es más sociable. Desde bebitos. Se dejan cargar por todo. En cambio, hay bebitos que no se dejan cargar. Eso va relacionado no a la personalidad. Atentos. Eso va relacionado al temperamento. Sí, el temperamento es parte de la personalidad. Es parte. Tiene que ver mucho con sistema nervioso. Tiene que ver mucho con metabolismo. ¿No? Entonces, es gente que necesita el contacto social. Que es muy amiguero. Es muy amiguero. Hay gente que necesita mucho contacto social. Amigueros saludan a todos los miembros del colegio, de la oficina, ¿no? Los saludan. Se van a los cumpleaños que por aquí. Necesitan mucho contacto social. Hay otros que no. Con dos, tres amigos suficientes. ¿Para qué más? Y de repente son más de ambientes tranquilos, calmados. No tanta bulla. Un amigo suficiente, la pasan bien, la pasan bien. Entonces, es normal. A veces, los papás se angustian. Doctor, ¿qué? Mi hijo no tiene amigos. Con las justas tiene uno o dos amigos. La pregunta es, ¿su hijo necesita tener más amigos o es el temor de usted? Una de las cosas que tienen que plantearse, que tenemos que plantearnos muchas veces, profesores, es, ¿qué problema quiero resolver? Ejemplo. Señora, su hijo se distrae mucho. En el salón se distrae mucho. Ya. Yo le recomiendo que su hija, en las tardes, estudie en un ambiente libre de distractores. ¿Ya? La pregunta es, ¿quieren mejorar el problema de atención-concentración o quieren mejorar la nota? ¿Qué quieren resolver? ¿La nota o el problema de atención-concentración? ¿De qué le sirve a una niña, en la tarde, estudiar, hacer su tarea, en un ambiente libre de distractores, si al día siguiente va a ir a un salón lleno de distractores? De nada. Pero va a mejorar su nota. El problema es que quieren resolver la nota o el problema de atención-concentración. Imagínense este ejemplo. Tengo una enamorada que es muy celosa. Y yo en la oficina me tomo selfies y las subo a mis redes sociales. Selfies con mis compañeras de trabajo. Nada más, ¿ah? Y mi enamorada empieza a reclamarme que por qué me tomo selfies, que le falto el respeto, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Ahora, por ejemplo, mucha gente me puede aconsejar esto. Oye, si a tu enamorada no le gusta, no lo hagas. No crees problemas. No crees problemas, por ejemplo. No los crees. Hasta me puedes ir simpático. Simpático, mira, a tu enamorada le está afectando. Por lo tanto, deja de hacerlo. O sea, sé más inteligente. ¿No? Si esto le incomoda, no crees problemas. Además, una consulta y cuándo ella cambia, cuándo ella mejora, cuándo aprende a confiar, cuándo aprende a controlar sus emociones, cuándo aprende a ser más estable, cuándo aprende a manejar sus suspicacias y sus sospechas, cuándo aprende a madurar. Nunca. Muchas veces queremos sentirnos bien, pero que cambie el resto. Yo no muevo un dedo. El resto tiene que hacerme sentir bien, pero yo no voy a manejar mis habilidades blandas. Yo no voy a controlarme. Yo no voy a calmarme. Que el resto lo haga. Por eso la pregunta es, ¿qué quieren resolver? ¿Al resto? ¿Cambiar al resto? ¿O empezar a trabajar sobre mí? Ese es el problema. Es como unos padres que crían a su hija para que no le pase nada y la cuidan, la protegen. Cualquier problema que tengas, aquí estoy yo y cada vez que tengo un problema, los papás aparecen, la cuidan, le resuelven la vida. La chica la pasa genial, la chica la pasa fantástico, por ejemplo. Porque obviamente, obviamente, los papitos van y la protegen y siempre le resuelven todos los problemas. Profesora, mi hija no llegó tarde. Yo demoré en traerla. Profesora, no es que mi hija no haya hecho la tarea, es que yo no tuve tiempo de enseñarla. O sea, la hija está aprendiendo que todos los problemas son culpa de los padres. No de ella. Está aprendiendo a no ser responsable. ¿Cuál es el problema? Le están diciendo a su hija algo. Cuando tengas un problema, nosotros lo resolvemos. Pregunta, ¿cuándo ella va a desarrollar habilidades, capacidades, actitudes para ella misma resolver sus problemas de la vida? Nunca. Porque estos padres no están favoreciendo que la hija desarrolle sus cualidades y sus recursos para resolver problemas. Porque el miedo de ellas, de ellos, de los padres, es más grande. Y piensan que ellos tienen que recurrir. Y en el fondo la están tratando como incapaz mental y como tonta. Ella no puede. Es un fuerte, eso va a ser un fuerte problema cuando tenga veinte, veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta años. Mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Ay, mi hija es muy dependiente, doctor. Lo que pasa es que le hemos dado todo. Eso se llama cosecha. Señora, ¿pero por qué hicieron esto? Que tenían miedo de que le pase algo, de que llore. ¿Qué pasó? Muchas veces, eso es lo que sucede. Por eso ustedes pueden estar a cargo, profesores, siendo directores, administrando algo. Dicen, ¿pero por qué la gente no resuelve? ¿Por qué la gente no hace? Por qué, por más que yo hago cosas, no generó cambio. Posiblemente porque ha sido criado de cierta manera. Y le cuesta mucho enfrentar una situación de este tipo. Porque no ha sido criado para eso. Es como cuando la madre, la esposa se queja y dice, doctor, soy la última rueda del coche. Mi esposo nunca me defiende delante de su familia. Porque de repente, no ha sido criado para eso. Ha sido criado para no responder a sus padres. Y lo que usted le pide, que puede ser correcto, para él es un imposible. Porque él ha sido criado para darle amén a los padres. Doctor, ¿ahora cómo hago? Usted nada. Más bien, ¿qué problema tiene él? Son situaciones que hay que aprender a analizar, a darse cuenta. Otra vez, la realidad habla. De repente, lo que le estoy pidiendo, mi esposo no lo va a dar. Porque no ha sido criado para eso. Al contrario, ha sido criado para quedarse callado y obedecer. Eso hay que detectarlo muchas veces. Entonces, relaciones interpersonales. Habrá, obviamente, si una persona tiene relaciones interpersonales, si una persona, si un chico se relaciona más, empieza a desarrollar más habilidades sociales, por ejemplo. La empatía, que hay gente que es muy empática y siempre sensible, le gusta ayudar a los demás, se pone en otro lugar. Hay que saberlo manejar simplemente. Porque cuando ya al estudiante le empieza a afectar, ya deja de convertirse su actitud en terapéutica y empieza a convertirse en problemática. Hay gente que es muy sensible, va, ayuda, colabora, aconseja, y luego se siente mal, fatal. Entonces, ya le está afectando a tal manera que puede terminar peor. Recuerden que la medicina no puede ser peor que la enfermedad. Adaptación a los cambios. Hay gente que cambia mucho, se adapta, hay gente que no, que tiene muchas dificultades para la adaptación, actitud positiva, etcétera. Muy bien. Y estudios sugieren que cada día más empleadores están considerando estos factores en sus procesos de selección. Justamente lo que les decía. Entonces, la definición de habilidades blandas. Si hay habilidades blandas, tendría que haber las habilidades duras. Habilidades blandas, cualidades personales relacionadas con la inteligencia emocional y social. Son aquellas habilidades que se potencian con el trato hacia los demás y que se cultivan a lo largo de la vida a través del contacto con las personas sin necesidad de cursos ni titulaciones. Es decir, en la convivencia, en la crianza, en el día a día, se pueden aprender estas habilidades. Viendo a los demás cómo se mueven, viendo a los padres, a los adultos, y sin necesidad de leer libros. En el día a día se van desarrollando. Las habilidades duras son habilidades y competencias que se adquieren a través de conocimientos académicos. Es lo que han aprendido en la universidad, por ejemplo, o en el instituto. Y a la experiencia profesional. Los conocimientos teóricos. Esa es la habilidad dura. Lo que tiene que ver con nuestro currículum. Esa es la habilidad dura. La habilidad dura es lo que se conoce vulgarmente como inteligencia y para la que se entienden habilidades como la memoria, la lógica o los idiomas. Esa es la habilidad dura. Entonces ya tenemos la habilidad blanda. La habilidad blanda es un montón de habilidades blandas que hay. La lista es muy grande, pero acá hemos seleccionado algunas que son un poco las que el mercado más solicita, ¿no? Y en una oficina, en una empresa donde se trabaja con gente, una de las primeras cosas que nos van a pedir, tienes que ser empático, ¿no? Les pongo más ejemplos de falta de empatía. Oye, ¿cómo no te puede gustar esto? Ay, pero ¿qué tienes? Es que la empatía justamente consiste en eso. ¿No? Ay, llorando por este problema, habiendo problemas más importantes, eso es falta de empatía. Hija, por un hombre no se llora. Se llora por cosas más importantes. Ese es el ejemplo de falta de empatía. No es empático a la hija. Ahí está el ejemplo. Por un hombre lloras. Amiga, por un hombre no se llora. Y es falta de empatía. Oye, la estoy pasando fatal. Ponte en mis zapatos. La estoy pasando y me dices que no llores. ¿Qué hago? Me río, ¿no? Beneficio de fortalecer las habilidades blandas. Uno es más eficiente. Comprendo mejor la situación, por ejemplo. ¿No? Me adapto a los cambios. Sé trabajar en equipo. Tomo decisiones, por ejemplo. Me comunico de tal manera que no choco con los demás. No genero conflictos. Entiendo mejor la comunicación porque practico la escucha activa. Mi tiempo es más productivo. Soy más eficiente en el trabajo. Por lo tanto, optimización del tiempo. No tengo tantas cosas acumuladas a final del día. Avanzo lo que tengo que avanzar. Y el tiempo es mejor aprovechado. Si uno es empático, de verdad. Si uno tiene comunicación asertiva, es respetuoso, no es agresivo. La atmósfera es positiva. No es pesado ir al trabajo. Ay, no, otra vez, lunes, por fin viernes. Entonces, ¿qué significa eso, no? Cuando alguien dice, ay, no, mañana es lunes y por fin viernes o sábado, fin de semana. ¿Qué significa? Que la vida empieza el sábado y termina el domingo. Significa que el trabajo no tiene sentido. Eso lo explica la logoterapia. El trabajo no tiene sentido. Simplemente voy porque hay que trabajar o ganar plata. Y eso es feo. El trabajo no tenga sentido. Y si yo todos los días digo, ay, no, mañana es lunes hay que ir a trabajar. Mis hijos están aprendiendo que el lunes es el peor día de todos. Ay, no, papá, mañana es lunes hay que ir al colegio. Claro, están repitiendo el mensaje. Doctor, el día lunes a mis hijos les cuesta, me cuesta mucho levantarlos del colegio, levantarlos de la cama para que vayan del colegio. Claro, si están escuchando a cada rato, oh, no, qué feo, mañana es lunes. Por eso Chesterton, es un escritor inglés, decía que el lunes es el día de los valientes. Bajo nivel de estrés. A ver, es interesante esto del estrés, por ejemplo, ¿no? Que tarea para una clase más, ¿ah? Pero vamos a ver. Profesores. Un alumno sale jalado en un examen, puede sentirse frustrado, súper frustrado, decepcionado. Entonces, las intensidades de las emociones pueden ser muy variadas. Pero este alumno empieza de colegio, de secundaria, es el ejemplo, empieza a angustiarse y preocuparse y se súper estresa, que por la nota y que quiere subir la nota y no sé qué cosa. La pregunta es por qué. Es que yo quiero tener buenas notas y siempre he sido primeros puestos. ¿Por qué? Porque quiero ingresar a una universidad. ¿Para qué? Para ser profesional. Bueno, está bien, pero ¿por qué te estresas tanto? ¿Por qué te estresas tanto, por ejemplo? Porque en la universidad hay que tener buenas notas. ¿Para qué? Para ser buen profesional. ¿Y de qué te va a servir ser buen profesional en la universidad? ¿De qué te estresas tanto de buenas notas en la universidad? Es que voy a conseguir trabajo. Y todos pueden conseguir trabajo. Es que quiero ganar bien. ¿Para qué quieres ganar bien? Para comprarle una casa a mis papás. ¿Y para qué quieres comprar una casa a tus padres? Para que se sientan orgullosos de mí. ¿Qué, ahora no lo están? Este problema. No la casa. ¿Qué significa la casa? La casa significa que por fin estarán orgullosos de mí. O sea, tú tienes 16. Y me estás hablando que tus papás se van a sentir orgullosos de acá a 20 años. Que ahorita no se sienten orgullosos de ti. Eso es duro. Eso es duro. Por eso, por eso, a él le estresa, sobremanera, el bajo rendimiento. Porque cree que no podrá comprar la casa y que, por lo tanto, sus padres no tendrán, no se sentirán orgullosos de él. Eso es la angustia. O sea, las preguntas que le hacía. ¿Qué significa la casa? No es la casa. No es el materialismo. Entonces, yo puedo hacer las cosas porque son correctas y no me estresaré tanto. O puedo hacer las cosas porque me gusta hacer las cosas bien. Porque lo que inicia se termina. Porque no hay que ser mediocre. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa el error? ¿Que eres tonto? Que te van, que no te van a querer. Por eso es que esta actitud, esta mentalidad es más estresante. Por eso. Y es una motivación negativa. ¿Por qué? Porque yo estoy motivado a ser perfecto, bueno y primer puesto. Porque de repente quiero ser primer puesto y punto. Y no me angustia si pierdo. Pero si quiero ser primer puesto. Porque si no soy tonto. Es que soy perfeccionista. Es que mis padres me van a castigar. Es que mis padres se me vienen encima. Es que no soy... Claro, es más estresante. Porque apenas empiezan a fallar las alarmas, empiezan a encenderse. Por eso, para ti, el trabajo, el sobretrabajo, es muy estresante. Porque tu motivación es negativa. No positiva. No eres vuelo en el trabajo. Es como un profesor. Un profesor puede motivarse a enseñar bien sus clases porque quiere que el alumno aprenda. Pero un profesor puede motivarse a hacer bien sus clases para que los papás no le reclamen. Obviamente, uno estará angustiado pensando que en cualquier momento los papás le mandan el tiro de la crítica. Obviamente, su motivación es más negativa. Más estresado y más no sé qué cosa que por aquí, que me preocupa, que por acá, que los dolores de espaldas, que la gastritis, que por ahí, claro. Porque tu motivación es negativa. Una cosa es que yo estoy motivado para ganar algo. Otra cosa es que yo me motive para evitar algo. Que me voten, que me despidan, que me critiquen, que me castiguen, que me descuenten, que los papás me reclamen, que los alumnos vean que soy tonto. Entonces, yo puedo hacer clases perfectas y excelentes, pero tengo miedo que los alumnos se den cuenta que soy un tonto. Por eso es que tengo problemas de autoestima. Por eso es que muchas veces, por más que me felicitan, no me la creo. No me la creo. Entonces, miren cómo uno puede ver lo aparente que es buen profesional, pero no sabemos si detrás de él, o sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué motivación hay? Y esas motivaciones psicológicas muchas veces vienen desde la infancia, por los mensajes que nos han puesto. Por eso es que uno puede tener mucho o poco nivel de estrés haciendo lo mismo. Claro, si una persona es nerviosa, evidentemente, se estresará con más facilidad. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Que luego, en vez de decir, oye, yo soy una persona muy estresante, lo primero que diga es, escuchen, escuchen, yo voy a insistir mucho, aprendan a escuchar, el resto me estresa, está justificando su estrés, está culpando al resto y buscará que el resto no lo estrese. ¿Y cuándo aprenderás a manejar tu estrés? ¿Cuándo? Es que, ahora, hay situaciones que son estresantes, pero escuchen la queja. O sea, ¿cómo llega la queja? ¿En qué orden llega la queja? Es que, señora, usted le pega mucho a su hijo. Es que, profesor, es que él no me hace caso. Es que él no hace la tarea. Está diciendo, yo le voy a seguir pegando hasta que él no se porte como yo quiero. Cuando él sea el hijo que yo quiero, el hijo que me imagino, el hijo que yo deseo, recién le voy a dejar de pegar. Pero todos los mensajes que nos está dando es, yo no voy a cambiar. Ellos me provocan. Oye, amor, ¿por qué me has sacado la vuelta? Es por culpa tuya. Y culpan a la pareja cuando el otro fue infiel libremente. Nadie lo obligó, nadie le puso una pistola para ser infiel. Pero culpa al resto. Y la mujer que se lo cree tiene un sentimiento de culpa impresionante. Es que dice que por mi culpa, porque soy mala, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, que falle aquí, que falle más allá. Y la libertad del otro y la responsabilidad del otro, ¿dónde queda? Te la está chantando a ti. ¿Y tú qué te la crees? Eso es manipulación. Por lo tanto, él no va a cambiar. Él me dice que si yo cambio, él va a cambiar. Mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque el que quiere cambiar no pone condiciones. Cambia. Te está condicionando. Te está haciendo una jugada. Dice que me quiere. Mentira. Porque no hace cosas por amor. Hace cosas condicionadas. Te pone condiciones. Problematurio, ¿qué le crees? Cualquier parecido a la realidad. Es pura coincidencia. Si tú no cambias, ¿cómo quieres que cambie? Porque no quieres cambiar. Estás poniendo condiciones. Si haces cambios. Si no, no. No quiero. Claro. Pero, hay que aprender a escuchar. Calmarse. Escuchar. Y prestarle atención a cómo manda el mensaje. Y empezarán a entender. Y se dicen, ahora, ir a, con razón. Con razón no cambia. Con razón comete los mismos errores. Con razón promete y luego vuelve a lo mismo. Claro. Por eso es muy, muy, muy importante. Escuchar. ¿Por dónde llega la queja? ¿Cómo llega la queja? ¿En qué orden llega la queja? Y verán lo que otros no ven. Buena salud. Por el contenido emocional. No entro en conflictos. No pierdo trabajo. Soy más eficiente. Me estreso menos. Me angustio menos. Por las cosas que estoy dejando de hacer. Y, por lo tanto, me sentiré satisfecho. Con lo que hago. ¿No? Entonces, son los beneficios de. Practicar habilidades blandas. La empatía. La empatía es la capacidad de percibir. Muy bien. Compartir. Y o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones. De los demás. Una definición muy común. Es que te pones en los zapatos de los demás. Basado en el reconocimiento del otro como similar. Es decir, como un individuo similar con mente propia. Eso es importante. El primer paso para ser empático. Es darme cuenta que no soy dueño de la verdad. Darme cuenta que el otro es diferente. Porque si yo no entiendo cómo no te puede gustar el chocolate. Es porque estoy diciendo, tienes que ser igual a mí. Y yo me estoy poniendo como medida de la verdad. Es como decir, hija, haz tu cuarto. Mamá, ya lo hice. Pero está desordenado. No, ya lo ordené. Pero así no me gusta. Señora, ¿hacemos las cosas porque le gusta o hacemos las cosas porque son correctas? No, yo no quiero que las cosas sean a mi manera. Mentira. En el fondo sí. No es a mi manera. Es como me gusta. A mí. Porque yo soy la diosa de la verdad. Ahí tiene otro ejemplo de falta de empatía. Es que así no me gusta. ¿No? Y ahí yo conozco gente que dice, yo ordeno mi cuarto, la ropa dobladita, llego en la tarde a mi casa y resulta que la dopla. La ropa no solamente está dobladita, está ordenada por colores, de oscuro a claro. Incluso cuando veo mi ropero, está por tonos de colores. Y eso seguramente lo hizo mi madre. ¿Qué le puedo decir a mi madre? Nada. Hay que medicarla. Eso es obsesivo. Eso puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. No soporta que la ropa no esté de colores. Pues es que esa angustia te ordena la ropa de colores y eso hace que esté menos angustiada. Eso es muy obsesivo. Eso puede ser un TOC. Un trastorno obsesivo compulsivo. Pues hay que medicarla. Hay que bajarle el TOC a tu madre. No todos los casos son obsesivos, ¿verdad? No todos los casos son psiquiátricos. Pero ahí tienen un ejemplo. Entonces, ejemplo. Llego a una chica deprimida. ¿Y por qué estás deprimida? Porque mi papá no me quiere comprar una ropa de baño nueva. Está viniendo el verano. Mi papá no me quiere comprar una chica universitaria. No me quiere comprar una ropa de baño nueva porque dice que ya tengo cuatro que me compró el verano pasado. De repente alguien piensa, por una ropa de baño, si ya tienes cuatro, por una tontería te deprimes. Hay unas cosas tan importantes para esto. Eso es falta de empatía. Decirle que por una ropa de baño. La empatía me permite reconocer que tu problema es un problema. Y la falta de empatía me hace decir que tu problema es una tontería. Que por esta tontería te pones así. Eso es falta de empatía. Justamente. ¿Por qué? Porque pienso que el otro es igual a mí. Yo no me preocuparía por una ropa de baño. Yo me estoy preocupando por otras cosas y no sé qué cosas. Que para aquí y que para allá. Claro, aquí hay un ejemplo de falta de empatía. Vamos a ver por qué esta chica está deprimida por un ropa de baño. Situación de salud. Buena. Relación con sus padres. Buena. Relación con la familia. Buena. Bajamos el nivel. En la universidad. Bien. En el trabajo. Bien. Bajamos el nivel. Con los amigos. Bien. Bajamos y los temas importantes de la vida. Check, 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 check. Llegamos a la ropa de baño. Por eso a ella le preocupa la ropa de baño. Porque otros temas están resueltos. Bien. Por eso ella se preocupa por esa tontería. Tontería para ti. Para ella no. Para ella no. Eso es falta. De empatía. Lo que pasa es que nosotros tenemos el problema a nivel superior. No resuelto. Ella los tiene resueltos. Por eso está a este nivel. Pero no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Y criticamos. Y no sé qué cosa. Qué tal por cual. Qué mira. Qué banal. No. Qué materialista. No, no. Hay que entender las cosas. Ponte en la posición de la otra. Y cómo quieres que se preocupe por temas importantes. Si los tiene resueltos. Entonces no va a dar, pues. Tú eres pretencioso. Tú quieres que se preocupe por lo que tú quieres. Por lo que tú decides. Pero tú no eres Dios. Tú no eres Dios para decidir la gente de qué se preocupe y de qué no. Ese es el problema de la empatía. Aunque parezca mentira. Es por esto que es vital para la vida social. Porque si no nos criticamos medio mundo. En un mundo interconectado de hoy. La empatía brinda a los estudiantes la herramienta que necesitan para llevar vidas significativas y productivas. Si no empiezan a criticarse medio mundo, a bajonearse. Las habilidades para la vida necesarias. Para que cada persona desarrolle plenamente sus capacidades. No solo se aprenden en la familia o la comunidad, sino también en la escuela. Porque la escuela es un lugar donde los estudiantes pasan muchas horas al día. Y ustedes lo saben, los docentes muchas veces cogen los alumnos más confianza a los docentes que a los padres. Y terminan contándole cosas a los profesores que los padres ni enterados. Puede haber falta de empatía. No se posiciona más allá de ellos mismos. Ay, pero ¿cómo no pasa esto? ¿Cómo no te gusta esto? ¿Cómo no quieres ver esto? Ay, por eso te preocupas. Hay la falta de empatía. Ni se preguntan cómo se pueden sentir los demás ante sus acciones o comentarios. Ay, yo soy franco y sincero. ¿No? Yo hoy lo digo. Carecen de esa comprensión llamada empatía. No pueden establecer relaciones de igualdad con otra persona. Pero qué tonto. Pero qué bruto. ¿Cómo no sabe? Hay que por aquí. Entonces, esto genera conflicto. Lo hacen desde la superioridad o desde la inferioridad. Entonces, generalmente, el problema lo tenemos nosotros. Entonces, llega una chica. Y dice, este... Mi compañera es una creída. Es sobrada. ¿Por qué? ¿Por qué no me saluda? ¿Y cuál es el problema? Es que es una sobrada. ¿Y a ti qué te importa? 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 Si es sobrada, es problema de ella. ¿A ti qué te afecta? Es que es tan mal que sea sobrada. Es que es tan mal que sea sobrada. ¿Y a ti qué te afecta? ¿Por qué te duele que sea sobrada? ¿Por qué te duele que sea sobrada? Es que es una sobrada. ¿Por qué es sobrada? Porque no me saluda. Y tú, porque necesitas que ella te salude. No lo necesito. Sí, te estás quejando. Te estás quejando porque no te saluda. Y eso es porque necesitas que te salude. Y si ella no te saluda, te afecta. Te afecta mucho. ¿Por qué necesitas que te salude? Alternativa 1. ¿O tienes un complejo de inferioridad tan grande que cuando alguien no te saluda, piensas que te despecia y te humilla? Pero ese problema es tuyo, no de ella. 2. ¿O tienes un complejo de superioridad tan grande que te crees diosa que todo el mundo tiene que darte pleitesía? Eso es muy narciso. ¿Qué problema tienes tú? Deja de quejarte del resto. ¿Qué problema tienes tú que te afecta? Profesores, y le acertaron. Le acertaron. Mientras más te quejes de ella, más me hablas de ti. ¿Por qué a un papá le hiere que el hijo se pase la línea cuando escribe o colorea? No te pases la línea, que tan débil es, que un milímetro lo hiere. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? El hijo colorea, chiquitito colorea, y deja espacios en blancos. ¡Colorea bien! Acá hay espacios en blanco. ¿Qué problema tienes? Que te angustie el espacio en blanco. ¿Qué conflicto tienes? ¿Por qué te angustia que tu hijo no se tire al piso cuando rompen la piñata? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué lo comparas? ¿Por qué compites con otros? ¿Por qué te angustia que tu hijo no sea rapidito? Que tu hijo sea lento. ¿Qué conflicto tienes? Nos han puesto a preguntar. Dejen de culpar al niño. ¿Por qué te hiere? ¿Eres obsesivo? ¿No aceptas que tu hijo es humano y por lo tanto no es perfecto? ¿Amas más la idea de cómo tiene que ser tu hijo antes que a tu hijo? ¿Quieres hijos perfectos más no felices? ¿Qué problema tienes? Papá, ¿qué? Estoy en quinto y quiero estudiar esa carrera. No hay plata. No hay trabajo. ¿Y quieres hijos felices o con plata? Mira, hijo, te voy a explicar algo, ¿ya? No quiero que seas feliz. Quiero que tengas plata. Porque me muero de miedo que no puedas mantenerte. ¿Entiendiste? Me muero de miedo que no puedas mantener una familia. Me muero de miedo, hija, de que dependas económicamente de un hombre. Por eso, primero, estudias para mí. Es mentira que estudias para ti. Es mentira que lo mejor que te puedo dejar es la educación. Mentira. Primero, estudias para mí. Para que yo no me muera de miedo. Para que yo esté seguro que podrás mantenerte. Y una vez que estudies para mí, porque tú eres mi terapeuta, no mi hijo. Tú tienes que manejar mis angustias porque yo no las manejo y no estoy dispuesto a cambiar. ¿Ok? Estudias para mí. Vives para mí. No para mí. No para ti. Estudias una carrera que te va a dar plata y trabajo. Y una vez que estudies la carrera que te va a dar plata y trabajo y yo esté tranquilo, recién podrás estudiar para ti esa carrera que vas a ejercer todos los días de tu vida. porque quien va a ir al trabajo eres tú, no yo. Pero primero, estudias para mí, no para ti. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. la verdadera empatía es me pongo en tu lugar atentas. Me pongo en tu lugar y comprendo. Esa es la verdadera empatía. ¿Ya? La falsa empatía es me pongo en tu lugar comprendo, pero tienes que hacer lo que yo haría en tu lugar. Esa es la falsa empatía. La verdadera empatía atentos a los términos es comprendo, entiendo, mas no es permitir ni aceptar. Ustedes pueden comprender por empatía que este chico quiera robar para drogarse porque necesita drogarse para bajar la abstinencia pero no se lo van a permitir. No se lo van a aceptar. Mamá, no eres empática. Yo te he dicho que quiero ir a la fiesta con mis amigos. Yo soy empática, entiendo que a tu edad quiero ir a una fiesta como adolescente y estar con tus amigos. Esa es la empatía, te entiendo, pero no te lo permito. Pero no lo acepto. Por esto, por esto y por esto. La ama tiene razón. Eso no significa falta de empatía. Profesora, tiene que ser empática y tiene que entender que mi hijito no dio el examen por esto y por esto. Entiendo, que su hijo pasó por esta situación, que a usted le preocupe. Esa es la empatía. Entiendo, me pongo en tu lugar, pero no se puede. Ya acabó el bimestre, ya cerraron las notas, no se puede. Pero profesora, que no sé qué cosa, que por aquí. Una cosa es permitir y aceptar. Otra cosa es la empatía. Mucha gente confunde que ser empático es permitir y aceptar. Jefe de personal, ¿quiere un permiso? No se puede. Ya tienes un exceso de permisos y faltas y ya no tienes días de vacaciones, pero sea empático, entienda, esto es importante, que para aquí, que para allá. No, no se puede. Usted no es empático y así dice que es empático, que el colegio es cristiano y católico, que no sé qué cosa que para aquí y así se le da de buena gente. A ver, aguanta. Yo entiendo tu angustia, tu necesidad, pero no te lo voy a permitir ni voy a aceptar. O sea, y si no sabes lo que es la empatía, coge tu diccionario. A eso, eso es lo que genera mucha confusión. Mucha gente cree, por eso le decía al principio del taller de hoy, mucha gente confunde la aplicación de la empatía. El concepto lo tienen claro, ponerse en el lugar del otro, está clarísimo. Pero a la hora de aplicar, nos cogen y nos quieren manipular. Entonces, empatía no es aceptar o permitir. la falsa empatía, ¿cuál es? Yo me pongo en tu lugar, pero tienes que hacer lo que yo haría. Esa es la falsa empatía. Al final, hay empatía. ¿Y cuál es la empatía que por lo bajo nos están metiendo? Sin que nos demos cuenta. Trátalo como él no se trataría. Trátalo, no, trátalo como él se trataría y no lo trates como él no se trataría. Esa es la nueva empatía que nos quieren meter por lo bajo de manera ideológica manipulativa. Ejemplo, oye, si yo a una persona le recomiendo que baje de peso porque todo el mundo dice, todos los médicos lo dicen, la Organización Mundial de la Salud dice, oye, baja de peso porque tendrás problemas de esto, de esto, de esto y de esto. Gordofobia. Trátalo como él se trataría. Déjalo comer. No lo trates como él no se trataría. Él quiere seguir comiendo o quiere bajar de peso. Déjalo. Pero a ver, ahora nos llaman gordofobia. Oye, te voy a recomendar que te vistas de otra manera porque hija, corres mucho riesgo. Machista. Misógino. Déjame vestirme así. A ver, o sea, nos están manipulando, nos están arrinconando de que no podemos decir muchas cosas, muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Porque automáticamente, escuchen, automáticamente no argumentan, insultan. Y eso es manipulativo. Es manipulativo. Y tenemos que captar ciertas cosas. Señores, una persona puede llegar a una conclusión válida, pero el razonamiento puede ser erróneo. y eso tenemos que detectarse. Ustedes que trabajan con padres de familia, ustedes que trabajan con alumnos, los que trabajan en comunicación, computación y administración, trabajan con gente, no sé si atienden públicos, de repente clientes, puede haber un argumento válido, pero argumentación errónea. Ejemplo, en una de las tres universidades donde yo trabajo, aparte trabajo en un centro de salud mental, ¿no? Y cuando tengo tiempo doy talleres como estos, ¿no? Para que mi esposa dice, no te aburras, anda, trabaja. Entonces, este, un alumno comete una falta y no se le sanciona. En una de las tres universidades donde yo trabajo y soy coordinador de carrera, comete una segunda falta y se le sanciona. Y su argumento es, si no me sancionaron la primera vez, ¿por qué me sancionan la segunda vez? ¿El argumento cuál es? O sea, porque no te sancionamos la primera, significa que estás impune, que puedes hacer lo que te da la gana y no podemos decirte nada solamente porque no te sancionamos la primera vez. Eso es lo que me estás diciendo, ese es tu razonamiento. Tenemos que tumbar su razonamiento, no a la persona. Respuesta, ¿por qué me castigan ahora, si la anterior vez no me castigaron? Porque yo te castigo cuando quieres, cuando yo quiero, no cuando tú quieres. Las instituciones ponen las normas, no tú. Y eso es el mundo real. Las instituciones tienen sus normas. No es que las normas del colegio lo pone el papá o lo ponen los alumnos. Si no, perdemos autoridad, perdemos terreno, perdemos poder y nos van a manipular de lo lindo. el argumento puede ser válido, la conclusión, pero no el argumento, le tumban el argumento. Es como que un ladrón la primera vez no lo chaparon y a partir de allí, porque se salvó la primera vez, puede robar todo lo que quiera y nadie le puede decir nada, muchas veces tenemos que ayudar al otro, a que entienda a través de otro ejemplo. me he chocado con tanta gente intolerante en todos los ámbitos de mi vida que no sé qué creer en lo objetivo y lo verdadero. ¿No? Entonces, puedes darte cuenta que el error está ahí y hay de todo, en el mundo hay de todo, a veces hay que saber lidiar con ellos, ¿no? Entonces, por eso hay que captar mucho lo que el otro me quiere decir, pero para eso hay que calmarse, hay que tranquilizarse. estrategias para desarrollar la empatía influyen en liderazgo, negociaciones y comunicación, porque ustedes pueden ser líderes de su salón, padres de familia, comité, ¿no? Y pueden ser empáticos, se dan cuenta que entienden a todos, pero no ceden ante ciertas cosas y van a empezar a percibir los que son justos, a la hora de negociar con alguien, pueden decir, entiendo tu postura, entiendo esto y el otro se puede sentir entendido y comprendido a nivel emocional, por ejemplo, y eso es válido. La comunicación puede ser más efectiva, hija, mira, entiendo esto, entiendo esto, pero no, hija, entiendo que quieras tener un enamorado, que el chico está fantástico, que el chico es atractivo, pero a ver, hija, sabemos que este vecino que tenemos está metido en drogas, está con todas las vecinas, ¿no? ha hecho un montón de cosas y es un chico que no te conviene para ti, de repente la chica no quiere entender esto y al final, mira, hija, al final lo que está pasando es que tú no estás enamorada de él, tú estás fijada en la atención que te está dando porque te está agradando la atención que te da, ¿no? Es escuchar, es escuchar otra cosa, escuchar a nivel racional y emocional atendiendo su lenguaje verbal y no verbal, entonces para darnos cuenta lo que está pasando y ser empáticos tenemos que escuchar racionalmente, pienso, a ver, pero hay que captar su emoción, ¿cómo le afecta? ¿cómo no le afecta? y eso muchas veces es más fácil darnos cuenta por el lenguaje no verbal y sobre el tema del lenguaje no verbal las mujeres tienen más facilidad que los hombres para captar el lenguaje no verbal alguien de repente dice pero eso es un estereotipo es un estereotipo machista y yo le diré no, es neurociencias porque las hormonas femeninas estimulan el lado izquierdo del cerebro el lado izquierdo del cerebro es el lado del lenguaje y el lenguaje no verbal detectar el lenguaje no verbal es parte del hemisferio izquierdo del cerebro estimulado más por hormonas femeninas entonces ¿dónde está el estereotipo ahí? otra cosa que no hayan estudiado y que estén diciendo cosas poniendo etiquetas por todos lados eso es la historia pues es que las mamás tienen la capacidad de entender lo que le pasa a su bebé cuando el bebé aún no habla entonces si no quieres hacerle caso a la realidad objetiva llamada biología entonces ¿qué te puedo decir? y estás usando un término muy ideológico eso es asunto tuyo pero entonces por eso es que las mujeres tienen mayor capacidad para captar lenguajes no verbales por eso a la gran mayoría le cuesta más mentirle a mamá que a papá es por eso porque la mamá detecta la mujer a ver pregunta para para ustedes ¿quién tiene mejor memoria? los hombres o las mujeres ¿quién tiene mejor memoria? ¿qué dicen? no para acordarse las matemáticas pero por ejemplo vamos a ver cuando un hombre miente después de un tiempo ¿se acuerda su mentira o se olvidó? ¿qué dice? se olvida el hombre los hombres nos olvidamos de la mentira y las mujeres suelen acordarse suelen acordarse de lo que dijo ¿o no? ¿la mujer se acuerda o no se acuerda de lo que dijo? sí y ahí le chapan la contradicción ¿ahí no le chapan la contradicción? la mujer tiene mejor memoria otro ejemplo para los que no creen para los que piensan que es estereotipo señoras no sé si son señoras chicas chicas este van a un matrimonio ¿ustedes se acuerdan los vestidos del matrimonio o no? ¿y los detalles o no? sí ¿por eso ustedes se dan cuenta que por eso no repiten el vestido? porque ya se los vieron ¿puede ser verdad o no? el vestido no se repite claro por eso la famosa frase no tengo que ponerme este sus yo no repito no seguido pero sí una consulta sus tú has sido muy pegada a tu papá has crecido con hombres con hermanos varones cuando era niña cuando era niña no 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 ha sido pegado a hombres tengo hermano pero eras muy pegado a él o eres muy pegada a tu papá no tienes hermano ah no tengo no tienes hermano muy pegada papá tíos abuelos a mi papá por eso sus tú tienes bueno habrán pasado cosas en la vida pero tú sus por ejemplo cuando dices esto posiblemente es por influencia de papá exacto patricia no se repite en el mismo entorno porque sabes que ellas ya vieron el vestido ajá a eso me refiero no hay cosas que por contacto hay cosas que se pueden aprender entonces no digo que es exclusivo del hombre o de la mujer no es más y dije más facilidad más facilidad para la mujer por biología los hombres podemos aprender hay cosas naturales por biología pero por influencia en el contacto desde niña con en este caso sus su papá obviamente ha captado cosas de él y se le han quedado por ejemplo esa es la explicación más ahorita sí muy superficial y muy rápida ¿no? entonces esto se puede aprender pues por eso no es exclusivo más facilidad y así les puedo poner un montón de ejemplos ¿ya? entonces es entender más que todo emociones y deseos miren acá dice es entender no dice es aceptar y permitir no dice conceder entiendo tu deseo digo una tontería a veces los ejemplos tontos se entienden mejor ¿no? entiendo que te guste mucho mi amiga y quieras estar con mi amiga y la quieras besar soy empática pero no te lo permito no lo acepto esa es la empatía puedo entender que sientas atracción por ella porque es muy bonita pero estás conmigo esa es la empatía no es permitir no es aceptar por ejemplo ¿no? entonces olvidándome de mí ¿a qué se refiere olvidándome de mí? ¿que el resto abuse? no olvidándome de este criterio de que yo yo decido qué es qué no es por dónde es no sino a ver parto de ti entiendo que no todos tienen mis deseos mis experiencias mis gustos eso es la empatía a eso se refiere mi olvido de mí yo no me convierto en el tribunal de los correctos no correctos de lo bueno malo de lo verdadero no verdadero a eso se refiere este punto ¿ya? practicarla nos abre a un mundo de nuevas ideas y mejorar las relaciones empiezo a entender tu punto de vista me doy cuenta que las personas tienen una forma de ver las cosas la vida diferente a lo que yo veo por eso es que me abre puedo entender conocer conocer otros aspectos ya pueden ir ingresando al link de la asistencia escucha entonces para ser empáticos hay que escuchar y atender mucho el lenguaje no verbal se puede aprender ¿ah? los gestos ¿qué significan los gestos? para captar mucho el tema emocional ábrete muestra interés pregunta para captar más oye a ver vamos a entender ¿por qué la ropa de baño? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ah y empiezo a entender su lógica con razón con razón te pasa esto con razón te pasa el otro a mí me pasa que si me importa me acuerdo mucho el tema claro porque tienes memoria pero si no me olvido nunca te vas a olvidar para olvidarte tiene que darte amnesia y para que te dé amnesia o te dé demencia o hay que darte un buen golpe cuando uno ha tenido problemas en la vida no hay que olvidarlos hay que aceptarlos para superarlos para hacer los procesos no es olvidar alguien me dice oye ¿qué? estoy sufriendo por mi ex y quiero olvidarlo está complicada la cosa ¿no? es que aún me acuerdo de mi ex y es porque lo quiero no si te acuerdas de tu ex eso se llama memoria no amor y si me voy de viaje ¿tú crees que me olvide de él? no porque si te vas de viaje te llevas tu cabeza y tu memoria así que no te vas a olvidar de él ¿qué más? lo que pasa es que estoy sufriendo por mi ex primer enamorado no ejemplo tercero ok háblame del primero bueno se llamaba Juan le gustaba esto y esto y lo otro perfecto háblame del segundo bueno se llamaba Luis y él era así 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 le gustaba esto y le amargaba al otro vamos bien ahora a ti actualmente solamente te afecta el haber terminado tu relación con tu tercer enamorado ejem sí sí te das cuenta que no has tenido que olvidar el primero y el segundo para sentirte bien me has hablado de ellos no te has olvidado pero aceptaste que la relación terminó aquí y la aceptación de lo negativo genera que pueda superar porque mientras más yo me aferro a la idea de un padre perfecto mientras más me aferro a la idea de un padre de un padre perfecto más me chocará ver a mi padre real porque encontraré la distancia entre la imagen y lo real me va a chotar entonces muchas veces tenemos que humanizar a la gente y aceptar que no me trató como me hubiese gustado tratar ser tratada por ejemplo que hizo lo que yo no esperé pero que no es perfecto y eso es lo que le pasa muchas veces a los padres es que no es rapidito es que no obedece la primera es que no obedece calladito es que no es como yo me imagino que tiene que ser y por eso me choca por eso es que me choca mi hijo porque amo más la idea que me echo de él de cómo debería ser que 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 la idea de que la imagen que quien es amo más la idea que a la persona amo más la idea del objeto que al objeto eso es lo que genera mucho conflicto porque creen que a muchas personas les va mal en pareja porque aman malas ideas es que tiene que ser así es que tiene que ser atento es que tiene que ser tiene que ser detallista es que tiene que tiene 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 le ponemos una serie de parámetros y reglas que el otro no encaja muchas veces nos aferramos a quien tiene que ser no a quien es y uno quiere ser amado por quien es no por lo que tiene que ser entonces mientras más nos aferramos a imágenes que no son reales es el problema es el problema es de realismo no es nada menos es falta de realismo la empatía muchas veces tiene problemas por la falta de realismo la realidad me dice que todos son diferentes esa es la realidad pero a mucha gente le cuesta aceptar la realidad pero como no te gusta esto pero porque lloras esto claro yo le puedo decir a mi hija que no se llora por un hombre porque me angustia verla llorar me angustia verla sufrir y no sé cómo ayudarla y me duele su llanto y no se me ocurre mejor idea que callarla no llores por un hombre no se llora quiero callarla pero no le ayudo a resolver el conflicto no la curo no la curo le estoy moviendo el orgullo para que deje de llorar pero no resuelve el tema esto va a generar que el problema se mantenga en el tiempo porque al final otra vez que quiero resolver no quiero resolver el conflicto de mi hija quiero resolver mi angustia de que ella llore y que yo no sepa manejarlo eso es lo que yo quiero resolver mi angustia pero eso es egoísmo sí estoy pensando en mí sí y no en mi hija exacto ¿me entendiste? es como el caso de que vas a estudiar cuando acabes quinto de secundaria exacto muchas veces queremos que el resto viva de una manera para nosotros estar bien eso es lo que muchos buscan pero no desarrollamos nuestras habilidades blandas y nuestros recursos para enfrentar y manejar situaciones no lo hacemos queremos que el resto cambie que el resto pida perdón que el resto mejore que el resto no llore que el resto obedezca que el resto no se amargue o sea que nos hagan la vida bien y eso es lo que mucha gente busca que nos hagan la vida tranquila y nuestros recursos nuestras habilidades por eso es que muchos no lo desarrollamos y eso es complicadísimo porque el resto va a cambiar cuando ellos quieran no cuando yo quiera sigamos ábrete muestra interés pregunta por ejemplo para entender ahora entiendo otra vez recuerden empatía es darnos cuenta más no este no aceptar cuidado con eso llega una chica una paciente al centro donde yo trabajo a los 15 años ¿no? y luego vuelve a los 18 porque tenía un enamorado como ella dice tóxico celoso le pegaba peleaban le pegaba muy celoso veía cosas que no sucedían y cuando él le pegaba y él se iba ella se iba detrás detrás de él a rogarle volver entonces me dice quiero terminar con él porque tengo dependencia emocional y me dice incluso yo le compré un celular para que me diga cosas bonitas dije a ver si entiendo este hombre te pega es celoso si y tú le ruegas para volver si ok le dije te has dado cuenta que tú eres bien dominante si me dijo me puede pegar pero él vuelve conmigo cuando yo quiero aquí lo tengo señores no todo es lo que parece han terminado si quiere ser su enamorada no quiero ser su amante porque si soy la enamorada siempre voy a perder por la amante por eso es que yo quiero ser la amante pregunte no todo es lo que parece y no toda víctima es tan víctima ofrece tu afecto físico caricias tocar hay gente que se reúye un poco a esto pero hay que dar afecto por ejemplo que romper un poco enfoca tu atención hacia el exterior hacia el otro no hacia ti no lo que piensas sino lo que ellos sienten superemos esto este egocentrismo vayamos pero te afecta no te afecta que por aquí que por allá como te ayudo no en el esquema ay que débil que frágil que sensible no si no a ver evite el prejuicio adelantarse el prejuicio es dar un juicio antes de tiempo es interesante esto evita el juicio antes de tiempo no el juicio en su momento ¿no? de repente alguien puede decir pero nadie debe juzgar solamente juzga Dios y los jueces entonces yo le respondo con una pregunta si nadie debe juzgar ¿por qué cuando una persona pierde la capacidad de juicio se le dice loco o de mente respuesta todos juzgamos todos juzgamos porque es la capacidad de juicio el juicio es una capacidad del pensamiento usted da un juicio si la comida está rica o no si la ropa le cae o no le cae si se ven bien o no se ven bien ustedes me están juzgando si la clase es interesante o no si yo sé o no sé me están juzgando bienvenidos al mundo real eso se llama mundo real todos juzgan cuando dices no se debe juzgar se refiere a no tener prejuicios o a no dar juicios de valor pero ustedes profesores dan juicios este alumno sabe o no sabe este alumno va a aprender o no está aprendiendo este alumno tiene dificultades parece que tiene un problema de CI parece que tiene un problema emocional todos los días damos juicios y es lo más lo más normal del mundo dar juicios cuando ustedes eligen un candidato para votar ustedes tienen que dar un juicio de por qué votas y por qué no votas con él te puedes equivocar es otra historia los criterios pueden ser objetivos o subjetivos los criterios pueden ser racionales o emocionales esa es otra historia pero ustedes todos los días dan juicios en función del clima ustedes juzgan cómo se van a vestir y se dan cuenta si están bien o no bien vestidos para la situación bienvenidos al mundo real todos juzgan todos por eso el diccionario dice que toda opinión se basa en un juicio evita el prejuicio es adelantarte pero qué tonta pero qué banal pero qué tan sitio por aquí a eso se refiere no juzgues no seas prejuiciosa ofrece tu ayuda a desarrollemos esta sensibilidad por ejemplo ¿no? una alumna le dice al profesor que está triste porque terminó con su enamorado él le responde que por un hombre no se llora ahí tiene un ejemplo de falta de empatía alumna se siente triste ya que su papá no le quiere comprar una ropa de baño nueva la que le dije ¿no? ya que tiene cuatro que le compró hace un año entonces la empatía me dirá le dirá oye pero quiero entender qué significa para ti que no te compré una ropa de baño por ejemplo ¿no? por ahí va muy bien y para terminar puntual ¿qué vimos hoy? ¿y dónde podemos aplicarlo aprendido? ¿alguien puede responder? en el trabajo en la casa se puede aplicar sí con la familia bien en la escuela con los estudiantes muy bien entonces hemos visto hoy día la la empatía en el classroom les voy a dejar una voy a subir el PPT voy a subir lecturas en las clases por ejemplo les voy a dejar siempre los PPTs en el classroom y les voy a dejar lecturas para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos sobre este tema y algunas lecturas sobre las habilidades blandas vamos a están relacionadas justamente a la docencia ¿ya? bien nada más no sé si hay alguna indicación Valery ¿sí?